Las precipitaciones se han incrementado y sobrepasado volúmenes históricos en la cuenca del río San Jorge, así lo informó el director de la CAR CBS, Orlando Medina Marsiglia, al confirmar que los niveles de esa arteria fluvial están en nivel rojo. El funcionario reconoce que la mayor preocupación hoy son los municipios de esa subregión de Córdoba que empezaron a ser inundados en sus cabeceras urbanas y rurales. Dijo que la alerta roja está declarada y se han activado los comités locales de emergencia para atender a los damnificados y, en algunos casos, basados en informes tomar las medidas de prevención para evitar pérdidas humanas por deslizamientos de tierra e inundaciones de gran tamaño. Se han incrementado las precipitaciones en el departamento, era de esperarse precisamente y ya casi el 50 por ciento de los municipios del departamento se ha declarado en calamidad pública. Nos preocupa mucho, mucho la cuenca del San Jorge, precisamente porque nos está reportando unos niveles altos, precisamente hemos, en nuestros boletines alertados, están en nivel rojo los municipios del Alto San Jorge y estamos monitoreando constantemente con nuestras 14 estaciones a lo largo del Sinú y del San Jorge, estamos monitoreando los niveles, informando en tiempo real y activando los consejos municipales de gestión del riesgo de desastre. A la fecha, son 13 las poblaciones en esas condiciones extraordinarias que les permite a los entes territoriales liberar recursos para poder atender a los afectados. Las autoridades de Puerto Libertador y Buenavista fueron las últimas dos en adoptar la medida. En esos municipios, el número de familias afectadas superan las 1.200.